Un juego se llama el bordón y consiste en hacer un círculo enorme con todo agarrado de la mano y cuando al principio, la posición inicial, deberíamos de estar todos pegados, tocando con el pie, la estafeta, la pica con el cono y cuando el profesor diga bordón, y no otra palabra, no diga cordón, no diga lo que sea, tenemos que estirar para afuera, las personas que se separen o las personas que toquen la estafeta están eliminadas. Todos los que vayan siendo eliminados se van a la estafeta de al lado y forman otro pequeño bordo, ahí ya no hay eliminación. En la final, tenéis que hacer un círculo contra uno que sería el círculo con la mano, con el pie así, el profesor te diría bordón y tú ya tendrías que hacer que el otro moverlo. En relación con el poste, os digo lo mismo, ya que este, o sea que sigáis por ejemplo esto, objetivo motor, mejorar la fuerza y tal, ese está mejor que este porque este lo habéis puesto en el medio y yo creo que es mucho mejor que lo pongáis con el logo ahí, porque sigue como la misma estructura. Está muy bien que pongáis las calificaciones con el porqué y que pongáis el tiempo, ¿vale? Pero sin embargo, los gráficos son estáticos, yo no he visto el movimiento. Es que la flecha. La flecha, la flecha. La flecha, la flecha. No la va a dar una. Ya, pues eso que... La flecha. Es una de las razones por las cuales yo decía al principio del curso, creo que necesitáis un ratón. ¿Vale? Ratón, porque con los deditos creo que hay que tener ya mucha agilidad, ¿eh? Pero bueno, no dudo que alguien pueda tenerla, pero es mejor con ratón. Y ya está, lo de instalación y material no tenéis que poner pabellón Toño Santo, sino un pabellón o algo así, quizás eso ni es necesario. ¿Vale? Pues ya está. Está más o menos bien y los gráficos, el contraste y eso está aceptable, pero por abajo está claro que no habéis puesto movimiento. Pues venga, rápido. ¿Vale, chicos? Venga, chicos. ¡Uf! La edad, Carlos. ¿Eh? La edad. La edad ya no perdona. ¿Cómo, Carlos? ¿Cómo, Carlos? ¿Cómo, Carlos? Gracias. De la edad. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Aquí, aquí, 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 aquí. Ani, aquí, 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 ahí, aquí. ¡Bien! 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 Ya que nos queda un segundo, está muy bien que pongáis cuando hay diferentes jugadores como son de ataque y de defensa que pongáis diferentes colores y unos con cuadraditos y otros con circulitos desde luego que pongáis líneas con flechas que eso vamos a ver líneas con flechas que eso algunos dicen, es que no lo he podido hacer pues mirad, aquí mismo lo vamos a ver si yo cojo aquí una cosa de estas y ahora le doy a curva por ejemplo bueno a mi eso no me sale y a esto yo te lo hago con la derecha y con la izquierda si yo y la curva también y ahora y ahora cuando aquí tienes cuando aquí tienes este dibujo está a lo mejor un poco fino tal puedes elegir el color el grosor también el grosor como lo sabe el inicio y el fin y entonces veis como aquí es demasiado fina os la ponemos más gorda a 12 vamos por ejemplo es muy sencillo lo digo porque es que es decir es que no sale y nada más que a uno se le ocurre que el movimiento es o no poner movimiento como alguno o hacer nada más que flechas y ni arrendas que es lo mismo cogeis 8 esto y ya está y ya está suficiente o sea que es fácil hacer con ratón con ratón ah claro que soy con ratón si lo queréis hacer con dos dedillos con dos dedillos pues ya está nada más que eso y que debajo del 30x30 hay plantillas hay plantillas de estos de los cuadritos estos tenedlas en cuenta